Vengo de una tierra hermosa, soy del Chaco litoral Dios quiso que me acunaran en un blanco algodonar Mi canto es el hombre entero que refleja mi lugar Traigo en mi voz el sonido y es mi acento un sapucay Por mis venas corre sangre de una mezcla sin igual Roja sabía del quebracho y el color del paraná Traigo en mi voz el sonido de mi acento un sapucay Es mi chamamé, moja caranda Una flor azul en la inmensidad Y en la primavera de mi litoral Pinta su color todo en la pachar Traigo en mi voz el sonido de mi acento un sapucay Es mi gente tan sencilla, manos de amor y amistad No encontrarás diferencia en el campo y la ciudad La nobleza y la esperanza siempre juntas brotarán Vengo de una tierra hermosa, soy del Chaco litoral Traigo en mi voz el sonido de mi acento un sapucay Es mi chamamé, moja caranda Una flor azul en la inmensidad Y en la primavera de mi litoral Pinta su color todo en la pachar Traigo en mi voz el sonido de mi acento un sapucay En sapucay ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina